... Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Marina Golé nos informa las novedades en relación a las becas terciarias y universitarias para el corriente ciclo lectivo. Bueno, aquí estamos desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo para notificar a aquellos que solicitaron la inscripción a la beca social que emite el municipio de Maipú para contarles que ya están los listados de quienes fueron aprobados por esta comisión de becas que hizo el estudio de cada una de las becas de quienes la solicitaron. Así que, y contarles también que estas becas son para chicos que estudian la carrera universitaria o terciaria, que tienen entre 18 y 25 años. Y que los ingresos de la familia en el grupo familiar no superan los 15 mil pesos. De esta forma, se llega a aquellas familias que más lo necesitan para poder, en este sueño, en este proyecto de estudio, llegar a una realización, a una meta deseada por aquel joven que pone el énfasis en el estudio y en la carrera. También tenemos las becas de la Casa del Estudiante, tenemos 10 jóvenes en la Casa del Estudiante de Mar de Plata, y también tenemos unas becas sociales para la carrera de enfermería, y estas se hizo un acuerdo con Acción Social, el cual cada una de las solicitantes deberá firmar en la sede de Acción Social, y también tendrá la beca solicitada. Esto está en uno de los puntos de los requisitos redactados para este ciclo 2016, en el cual el municipio, si tiene necesidad de alguna carrera, puede generar un fondo exclusivo para poder becar, para que se preparen en esa necesidad que tiene la comunidad, y en este caso la necesidad de contar con más enfermeros en nuestra comunidad. Bueno, de esta forma se hizo un trabajo para un tope de este año de 200 becas, que es lo que se entregan desde la Secretaría, más las de enfermería, y tratando de llegar, como bien dije anteriormente, a aquellos que más lo necesitan. Gracias por ver el video. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural, Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conocé más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. Esta mañana se dio por inaugurada la Escuela de la Policía. El director, Gustavo Díaz, nos comenta lo que será el desempeño de los nuevos efectivos en su labor diaria, una vez que hayan egresado de la Academia. Hoy es un día más que importante, no solo a nivel personal, sino también para toda nuestra sociedad. Hoy comienza a funcionar la Academia de Policía Local con la finalidad de formar hombres y mujeres para cumplir con la función. Tuve el privilegio de ser designado como director de este nuevo establecimiento. Atrás, quedan mis días de jefe comunal. Y lo menciono en esta ocasión porque necesito despedirme del personal, gracias a los cuales pude estar tanto tiempo a cargo de la conducción de la subida de Maipú. A todos ellos, simplemente gracias. Y luego extensiva también al señor Intendente Municipal, quien realizó las gestiones correspondientes para la apertura de esta Academia. Esto va a significar que todos estos jóvenes que hoy se encuentran acá van a poder formarse en su mismo pueblo como policías. Atrás quedan los largos viajes a La Plata, lugar en donde únicamente se podía formar un funcionario en seguridad, que mi generación, que abrazó con vocación esta carrera, tuvimos que llevar a cabo. Hace unos días, cuando recibimos a los postulantes en la Estación de Policía Comunal, para anunciarles que llegan alumnos de esta Academia, iniciaron el camino en el cual asumirán nuevos deberes, como también gozarán de sus justos derechos. Estar hoy aquí es, sin lugar a dudas, el resultado de un gran esfuerzo. Esfuerzo necesario para convertirse en policía, porque las mujeres y los hombres de la fuerza, a pesar de ser personas corrientes y comunes como tantas que cumplen su rol dentro de la sociedad, ellas salen todos los días de sus hogares, concurren a la dependencia policial, recorren los barrios, asisten a sus habitantes, porque saben perfectamente que es su deber estar donde se los necesita, para velar por ellos, contenerlos y protegerlos, hasta el punto de dar su vida. Y de esto se trata la misión policial, que es fundamental y preponderantemente social. Resulta necesario reconocer la importancia del servicio policial, el cual hay que mantener y necesariamente mejorar, haciendo lo propio con la situación misma de los funcionarios policiales. Por ello, quiero llegar a todos los policiales en actividad, exhortarlos a continuar trabajando dentro del marco de la ley, que es, sin lugar a dudas, una obligación y es nuestro deber. Quiero también llegar a todos los habitantes de Maipú, para expresarles que esta academia formará su policía, la Policía de Democracia, la Policía de Maipú, que va a estar comprometida con ustedes, con nuestras familias, con el firme propósito de seguir trabajando incansablemente, para mejorar la seguridad de todas nuestras queridas ciudades. Asimismo, reconozcamos que aquellos que no pudieron acceder a esta institución, seguramente no están aquí, no por ausencia de méritos, sino por falta de vacantes. Por todo lo dicho, nuestros mejores augurios por todo aquello que vendrá, esfuércense, aprendan y comprometanse. Gracias, esta gestión y toda la comunidad ecuativa les da una cálida bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es una gran alegría poder contar hoy con la academia de policía local. Eso es para mí un gran logro, que esto es lo primero que vamos a empezar a desarrollar en lo que es la parte de seguridad. Para mí es muy importante que todos ustedes se sientan que hoy, a partir de hoy, van a empezar a cuidar todos los ciudadanos de Maipú. Obviamente y de sus familias también, porque como sabemos, esta policía local está compuesta por todos, ciudadanos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Porque vamos a tener en las tres localidades policía local. Y para mí es muy importante remarcar todo esto, porque es sentir que ustedes hacen una sola fuerza, lo que debería hacer la policía comunal, y ustedes van a sumar todo esto para la prevención y el cuidado de todos los maipúenses. Agradecer realmente también al Ministerio de Seguridad, que también nos dio todo para que esto pudiera estar. Y bueno, desearles mucho éxito en esta nueva etapa que están por iniciar. Y bueno, ya nos estaremos viéndose en las calles de Maipú, sabiendo que ustedes van a estar cuidándonos día a día. Muchas gracias y suerte para todos. Y que por la muerte y resurrección de tu Hijo nos has escogido para ser tu pueblo y tu heredad. Acuérdate también de nosotros en nuestras necesidades y bendice tu heredad. Descienda sobre nosotros, Señor, tu bendición. Y que descienda sobre nosotros, sobre este edificio, sobre todas las personas que aquí trabajen y desarrollen su actividad, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y contento con esta nueva función que me ha designado la seguridad policial, bueno, y también el intendente municipal, que hizo la gestión correspondiente para la apertura y para que yo sea el director de la escuela. Es un paso muy importante para mejorar lo que es la seguridad de Maipú. Si bien, bueno, la estación comuna está trabajando muy bien, nosotros siempre, cuando yo encontraba a cargo de ese lugar, bueno, siempre estaba pidiendo más efectivo, pidiendo más efectivo, porque es una realidad que acá Maipú necesita más funcionarios que trabajen en el área de seguridad. La academia va a significar, eso significa un gran paso, porque son 50 personas que ingresan, tanto masculinos como femeninos, que van a trabajar en el área en forma, ¿cómo te podría decir?, con la policía comunal en forma conjunta, claro, en forma conjunta con la policía comunal, haciendo las tareas que por ahí a veces nosotros no damos abasto por falta de personal. Va a ser una policía de proximidad, la idea es que estén trabajando codo a codo con el vecino, bueno, que recorran las calles de Maipú, que hagan los operativos auroras, operativo tránsito, todo eso que a veces la policía subida no podía por falta de efectivo, bueno, lo hace suplido por la policía local, que es su función. Y va a estar, bueno, como ya te digo, muy cercana al vecino, es la idea, y bueno, que trabajen codo a codo con la policía comunal, y bueno, es por eso un gran paso para tratar de seguir con esta lucha de la inseguridad, que nosotros acá a Maipú podemos decir, gracias a Dios, que estamos muy bien, pero vemos cómo están las localidades vecinas, y bueno, y hay que hacer algo sí o sí como para tratar de prevenir que no llegue a Maipú. Y esta es una buena medida de prevención, crear una policía local para que, bueno, que los chicos que ingresen esta academia saben que ya van a salir y van a trabajar acá, van a cuidar tanto a su familia como a su vecino como a sus amigos. Bueno, ellos tienen un porcentaje de hora que cumplir, o sea, nosotros estimamos que fin de noviembre y diciembre estarían egresando, siempre y cuando, bueno, estén dadas las condiciones, bueno, nosotros veamos en el transcurso de la carrera que se pueden dar todas las materias como está previsto. Si no hay ningún inconveniente y podemos llegar con los tiempos, yo te diría que a fines de noviembre, principio de diciembre estarían egresando. Para dar con los tiempos, este año no va a haber la licencia de vacaciones de invierno como un momento que se llama, acá esta escuela no lo va a tener, o sea que va a trabajar durante esas semanas para tratar de llegar, como ya te digo, fin de noviembre y diciembre, que Maipú cuente con su policía propia. Hay alrededor de 30 masculinos y 20 femeninos aproximadamente. Hay un mayor porcentaje masculino, bueno, es lo que nosotros, claro, la tendencia siempre es que sea más femenino que masculino, bueno, bueno, gracias a Dios este año no se dio así, bueno, igual es importante la presencia femenina porque hay 20, bueno, o sea que se van a poder hacer unos buenos grupos para que salgan personas a recorrer, ya sean mujeres y varones, o sea que vamos a estar, yo calculo que vamos a estar muy bien organizados en lo que a eso se refiere. La idea es que va a funcionar esto de lunes a viernes, de 7 y media a 6 de la tarde, posiblemente, bueno, los primeros días se van a retirar antes porque, bueno, está previsto que los chicos almuercen y desayunen y tomen la merienda acá, pero, bueno, hasta tanto sobrevive esa situación, ahora voy a consultar yo arriba a La Plata a ver qué horario vamos a hacer, pero una vez que esté eso regularizado, el horario va a ser de 7 y media a 6 de la tarde, donde van a tener los chicos un break para almorzar acá en estas mismas instalaciones, y bueno, gracias de contento con la función, bueno, yo no estoy solo en esto, sino que, bueno, voy a tener acá el Capitán Benítez, todo el mundo lo conoce, va a estar como jefe de cuerpo y va a coordinar, bueno, a los demás efectivos. Tengo una secretaria académica y, bueno, y dos, tres instructores más que van a estar a cargo del traslado y, bueno, y de la disciplina que hay que tener acá en una academia policial. Gracias a Dios pude unir mis dos pasiones, que es la seguridad y, bueno, y la docencia. Gracias al intendente que me dio esta oportunidad, pero, bueno, estar a la altura de la circunstancia y no defraudar a ningún maipuense, y, bueno, y que a fin de año veamos el producto de la policía local, cómo salió. Yo tengo mucha expectativa de esto y yo creo que van a salir muy buenos policías y que van a trabajar en conjunto. La idea es que trabajen en conjunto y que sumen con la policía comunal, que no trabajen con una fuerza independiente. Y que también van a trabajar en conjunto y que mantiene con una fuerza independiente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.